¡Oh, oh, oh! ¡Ross! Estoy gastando 2.500 euros por suplementos que me da solo problemas. Eso me está escribiendo Pedro. Y verdad que es un chico serio que está siempre concentrado. Tiene su empresa grande, tiene empleados, está muy inteligente. Y no estaba tomando por propia voluntad suplementos. Él estaba tomando porque tenía enfermedades que están creciendo dentro del cuerpo. Y los médicos, los doctores conocidos, también amigos que saben más o menos dentro de todo, dicen que mira, tomas eso, toma eso. Y él estaba comprando por parte que no tenía más éxitos porque cada mes cuando él está haciendo analítica está peorándose, peorándose, peorándose. Él dice, mira, yo estaba gastando tanto dinero para estos suplementos, pero después de un mes y medio estoy mirando mi analítica, está peor. Y yo no creo que algo estoy haciendo bien. Muy buena noticia que él estaba empezando a pensar poquito diferente. Porque él me dice, la verdad, Ross, yo no te creo mucho, ¿verdad? Por parte de comida, transformar mi cuerpo. No creo. Pero nosotros vamos a mirar los resultados. Y él, he visto que analítica, está diciendo otras cifras, otros números. Y dentro de dos semanas, están bajando cosas que estaban altas. Y él dice, wow, solo con comida de mercado puedo mejorar mi cuerpo. Él no estaba tomando ninguna pastilla, ningún suplemento, solo comida natural de mercado. Y Dios quiere que nosotros conocemos más esta manera de comer, que conocemos más éxitos dentro de nuestra vida. Cuando nosotros no vamos a conocer éxitos, vamos a tener el máximo problema que podemos conseguir dentro de esta vida. Pedro, como tú, como yo, queremos mantener nuestro cuerpo con nivel alto de energía. Sentirse bien. Sentirse siempre feliz. Un poquito más feliz que ayer. Eso es nuestro objetivo. Y para obtener eso, yo te recomiendo suscríbete a mi perfil para escuchar más información útil sobre tu salud por parte de comida racional y otras partes de comida importante. Deudas que tú tienes también podemos cerrar. Cuando tú necesitas ayuda, suscríbete a mí. Redes sociales donde estás mirando este video. Chao, chao.